Estamos en Deanfunes 377, aquí queda HeyFone, un servicio técnico especializado en Apple. Pero vamos a charlar con Mauricio, el dueño, para que nos cuente un poquito más. Mauricio, gracias por recibirnos. Contanos un poquito de tu negocio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias a ustedes por venir. Bueno, nosotros nos especializamos en lo que es reparación de equipos Apple. Estamos aquí hace dos años ya casi. En el transcurso de la pandemia tuvimos que abrir. Nos afectó bastante, pero estamos remontando y estamos siguiendo adelante. Eso, contanos un poquito cómo surgió la idea de empezar con el negocio. Y nosotros tenemos un local, tengo un local hace cinco años más o menos, en el barrio donde yo vivo. Y ahí comenzó todo, digamos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te surgieron? ¿Cómo empezaste a especializarte sobre todo en iPhone? Porque en Santa viste que no hay tantos, sobre todo de iPhone. ¿Cómo fue este camino en el que vos dijiste, me gusta esto? Y mediante el tiempo, digamos, que fue, o sea, mientras fue pasando el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en un lugar donde ingresaban teléfonos iPhone. Y me di cuenta que estaba ahí, digamos, que casi nadie reparaba iPhone. Entonces, fue ahí donde me especialicé, me comencé a especializar para dedicarle, digamos, mucho más tiempo, mucho más servicio, muchas más reparaciones a lo que es Apple, digamos. Mencionabas recién que abriste en medio de la pandemia. ¿Cómo fue durante ese tiempo? El año pasado, al principio, parecía un año hermoso para iniciar un proyecto y de pronto, en marzo, la cuarentena. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Sí, la verdad que nosotros también pensamos lo mismo. En el inicio, digamos, fue tratar de abrir antes de marzo. Ya se venía la pandemia, pero no pensábamos que iba a ser esto de cerrar todo directamente. Así que comenzamos, comenzamos y en un momento terminamos el local, estuvimos a punto de abrir y se declaró cuarentena total hace uno y no pudimos abrir. Y estuvimos así más de medio año tratando de sobrevivir porque justamente tenía que pagar el alquiler y todo eso. Pero ya tenías algunos clientes que te llevan al barrio, tu casa, te llamaban. Sí, nosotros trabajamos con lo que es Gremio, digamos, mayoristas, otras tiendas que nos traen a nosotros para realizar trabajo. Entonces, fueron ellos, digamos, los que tenían su local, los clientes también, nuestros propios clientes también venían, nos visitaban, nos mandábamos nosotros a retirar el equipo y después llevárselo de nuevo. Y así por lo menos sobrevivimos, digamos, a la pandemia. Contanos un poquito cómo trabajas y sobre todo qué es lo que haces específicamente. Y nosotros trabajamos solamente, o sea, nosotros trabajamos lo que es reparación de placa. Fallas específicas de lo que son iPhone, digamos, fallas de Face ID, de Touch ID, de cámaras, de decodes de audio. Equipos que terminan mojados y nunca son reparados también lo hacemos. Hacemos todo tipo de servicio técnico, digamos, en realidad. Nosotros a lo que nos dedicamos es a la reparación de placa. Yo realizo contantes capacitaciones, digamos, con técnicos internacionales, conocidos internacionalmente, digamos, Hace ya casi dos años. Y vemos que además de ofrecer el servicio técnico a iPhone específicamente, me contabas un poco de las computadoras, que algunos otros dispositivos Apple. Sí, la verdad que nosotros, o sea, hacemos curso todo lo que Apple, Mac, auriculares, YouTube, relojes, que son los Apple Watch, los iPhone, las Tablet, las iPad, digamos. Realizamos todo tipo de trabajo, digamos. Espectacular. Y vemos también algunos accesorios auriculares en formatos distintos, más divertidos, fundas para todos los modelos, de todos los colores, de todos los gustos, un ventilador, te decía recién, luces para el celular, también accesorios. Sí, en accesorios tenemos bastante surtido en lo que es iPhone, mayormente fundas. Sí, de las originales, alternativas, obviamente, de distintos modelos, distintos colores, distintas variedades. Después tener lo que es los cargadores alternativos, originales, auriculares también, de todos los precios, de todos los modelos, cargadores también, para marcas multimarca, digamos, como Samsung, Motorola y otras. Perfecto. ¿Dónde te puede encontrar la gente y cuál es el horario de atención? Y nosotros estamos acá en Dianfunes 377, entre Santiago y Güemes. Estamos de 9 a 14 y de 7, 30 a 21. ¿Y las formas de pago? No puedo dejar de preguntar. ¿La forma de pago? Con tarjeta o de contado. De las dos formas. De las dos formas. Gracias, Mauricio. Gracias. 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 Gracias.